La concejal de Cultura, Ana Ruiz, participó en la presentación del acto junto al presidente en funciones de la peña flamenca, Juan Serrano, además del autor del libro, Juan Carlos Muñoz. Ana Ruiz dio la bienvenida a los asistentes y dedicó unas breves palabras a los tres artistas de la jornada. Bienvenidos a todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque, a todos los aficionados al flamenco y también en especial a amigos que vienen de Algeciras, que nos acompañan en nuestra programación flamenca. Gracias, Carlos Vargas y Ramiro. Bienvenidos y espero que disfrutéis del día de hoy. Vamos a contar hoy con tres artistas, tres exponentes de este arte en nuestro municipio, como son Paquilara, Manuel Peralta y Juan Carlos Muñoz, cada uno en su terreno. Paquilara como una de las máximas exponentes del cante en San Roque y con una larga trayectoria en su carrera. Ha pasado por distintos escenarios y por distintos tablaos de todo el país. Y tras un parón que duró unos años, pues viene Paqui con más fuerza y para delitarnos con su cante en el día de hoy. Por otra parte, el guitarrista y cantador Manuel Peralta, que ha compartido cartel con grandes flamencos de este país, tanto cantaores como bailadores. Hablamos de uno de los embajadores del flamenco en San Roque, tanto a nivel nacional como internacional. Y, cómo no, a Juan Carlos Muñoz, este sanroqueño que lleva en el mundo de la composición de letras más de una década, un gran aficionado al flamenco, que le viene desde pequeño y que en su haber cuenta con una veintena de libros. Hoy nos presenta una nueva obra. En su intervención, Juan Serrano dijo que era el último acto organizado por la actual directiva de la Peña Flamenca, ya que se va a celebrar una asamblea en la que se elegirá una nueva. Agradeció la implicación del Ayuntamiento en la programación de actividades flamencas. Juan Carlos Muñoz, sanroqueño aficionado al cante desde muy joven y aficionado al mundo de la fotografía, la pintura y el dibujo, consiguió tres premios en concursos de fotografía en 2008, 2009 y 2010. Autor de las portadas de los libros del escritor algecireño Manuel Ponce, Alquimias del tiempo y El eco de las caracolas. A lo largo de su carrera artística, ha sido galardonado en numerosas ocasiones, entre ellas, sanroqueño del año en 2010, 2015 y 2017. Lleva escritas 21 obras. Distinguido catedrático de honor en la Universidad de La Plata, en Argentina, en el aula de flamenco y música andaluza, Manuel de Falla. Fue autor de las letras de la recreación histórica de la ciudad de San Roque, en 2016 y 2017. Galardonado con el escudo de oro en 2021 por la Unión Nacional de Escritores de España. Se le han grabado 70 temas en disco, se le han cantado 400 temas. Actualmente tiene escritos 4.700 temas de muy diferentes palos flamencos. En 2012 se le entregó el escudo de la amistad de la Casa de Andalucía de Zaragoza. Autor de la saeta, pregón del santo entierro en la Iglesia Santa María la Coronada, en marzo de 2022. Juan Carlos Muñoz, por su parte, explicó que a raíz de la vuelta de Paquilar a los escenarios, le propuso escribir un libro de letras dedicadas a ella, a lo que aceptó la cantaora. Con portada de Juan Moya, cuenta con el prólogo de Enrique Morales, presidente de la Peña Flamenca Cultural Linense. Para mí es un honor presentar hoy este libro, titulado A con paz de mi verdad, mi obra número 21. Este libro, pues la idea del libro, nació a raíz de que, de volver a ver a Paqui, retomar su actividad cantadora después de una pausa de unos 13 años. Entonces le propuse un día, a través de WhatsApp, digo, Paqui, estoy pensando de escribir un libro, pero dedicártelo a ti. ¿Qué te parece la idea? Y me dijo, bueno, pues me parece muy bien. Entonces empecé a trabajar en el tema. Tras entregar a la Peña Flamenca San Roqueña un obsequio de agradecimiento, Muñoz pasó a leer algunas de las letras de su libro, entre ellas varias escritas expresamente para Paquilara, y también se arrancó con unos cantes de trilla. Tras la presentación del libro comenzó la actuación de Paquilara y Manuel Peralta, quienes brillaron sobre el escenario con la calidad y el rigor flamenco del que ambos hacen siempre gala.